... ... ... ... ... pasamos bien ... ... pero no tiene nada todavía de cuál es el mismo puesto. Está contando. 5, 7, 8, 10 y medio. ¡Me he lleno! ¡Me he lleno! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad! 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 ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Suscríbete! 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 ¡A ver si veis! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! la ha cogido hacia afuera si le coge la boscas de dentro si le coge la boscaya si le coge la boscaya que le escriba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Mario! ¡Mario! ¡Erro! ¡Abrete, ábrete! ¡Gracias! 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 No ha intentado ni correr ¡Corre! ¡Corre! ¡Ven! ¡Cuidado por el 49! ¡Afuera! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué está primero! ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Otra vez el 49! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Eso lo he dicho yo, pero... Sí, no puede, ¿cómo puede? Lo he dicho yo... ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Que no quiso jugar! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no quiso jugar! ¡Es una que me dirá a ella! ¡As tenäl que el 50,000, eh! Vamos a ver, vamos a ver... ¡Venga, Avenger... Bueno, con la semana que viene... A ver, nos veremos con uno... La última la la... La escuela... ¡Vamos, vamos, vamos! La escuela... Americans... Los en scrapetas... ¿Cuál es la categoría masculina? Es decir, si están en una categoría masculina, ya saben que no tienen más categoría. Una liga, una liga femenina. Una liga, aunque no tenga ganancia. Una liga. Porque en la liga, hay una liga femenina. Entonces, como no hay liga femenina, podría jugar con la liga. ¡Ey! 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 Úf! Es más grande el pabellón. 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 ¡Ey! 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 ¡Ey Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.